el día de hoy estamos al lunes 31 de marzo y la semana pasada se subió a este canal cagate y la semana pasada se subió a este canal un vídeo se subió un solo vídeo obviamente sé que ustedes saben que tengo una vida ocupada soy un tipo de negocios a businessmen tengo asuntos que atender responsabilidades que me agobian he estado todos los días de lunes a domingos de 12 a 12 trabajando y guionando preparando vídeos haciendo cosas tratando de traer contenido nuevo craneando todo esto porque porque yo vivo por ustedes vivo para ustedes así que bueno espero que sepan entender mire mata a bebé acá la tenés miren señores mire mata a bebé mata bebé la mata bebé muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo como andan canallas espero que todo esté muy bien espero que todo esté todo esté en su lugar en su sitio y que la gente de mi país la gente de argentina no esté tan agobiada no estén estresados ya que bueno en este país para los que no lo saben la cuarentena obligatoria se ha extendido otros 15 días más 15 días más para estar en kazuki donde y ahora sí yo pasty desde este día 31 de marzo del 2020 me comprometo a traer contenido religiosamente cada día de cada semana el lunes a viernes deje de descansar y esto incluye streaming martes y jueves prometo cumplir y hacer su cuarentena más llevadera fin de comunicado es una realidad que el hecho de estar en cuarentena y no poder salir por lo más que yo no salga nunca las pocas veces que salía me gustaba salir esto hace que mis tiempos de ocio sean más extensos sumado a que muchos de mis amigos están también soberanamente al pedo sus casas y eso me incentiva a querer jugar call of duty con ellos pero bueno ya lo saben los que me siguen en instagram ya lo sabrán ahora hablando de instagram y perdón que estoy vagando pero siento que hace mucho que no que no falamos hoy me desperté y como todas las mañanas mañanas entre comillas me levanté a las 2 de la tarde empecé a scrollear en el feed de instagram y me encuentro una publicación de sol pérez recuerdan a sol pérez hemos reaccionado a su instagram en varios videos sol pérez foto ahí foto donde lo que me llamó la atención el pie de foto no como 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 el copete no sé como carajo se llamaba eso donde pone algo así como haciendo referencia que tenía cara de recién levantada en la foto como que estaba detonada y ponía como que bueno a pesar de todo a pesar de tener esta cara se la dura igual bla 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 la cara de sol pérez de recién levantada es para ella esta esta es la cara de la levantación esta foto la vi más o menos 5 minutos después de haberme levantado no se me ocurrió la mejor idea que subir mi cara de recién levantado yo estaba con el teléfono en la mano todo desfigurado pinchado con baba seca pero bueno pongo la cara frontal cuando puse la frontal hasta yo me quedé espantado de la cara de ogro que tengo cuando me despierto cuestión en resumen esta es una cara de recién levantado acá no queremos medias tintas eso recién levantado o no es decir levantado es abrís un ojo truque y sacas otra foto no nos engañes picaroncilla bueno a ver basta de divagar vamos al video de hoy hace más o menos una semana hacia atrás yo les dejé este twitter en mi cuenta de twitter dejen acá sus tareas del cole en una de esas alguien se las resuelve según tengo entendido muchos de ustedes por lo menos la gente del secundario desconozco la primaria y la universidad están teniendo clases online no sé si con cámaras web solamente el profe no sé el quilombo que debe ser ese chat no sé como hacen para levantar la mano y pedir permiso pero no importa están teniendo clases les están dejando tareas y yo como un ex estudiante y por las dudas para los que se lo preguntan yo termine el secundario hace ya 9 años soy promo 11 promo 2011 si bien he ido unos años a la facultad hace bastante tiempo que no pongo la mano en un libro de ninguna especie yo no leo leo películas documentales no leo así que bueno vamos a ver un poquito que les dejan de tarea y voy a intentar con mi humilde conocimiento darles una mano aunque si es tarea de hace una semana ya la deben haber entregado no? chupa un huevo con ustedes una sopa de letras de la generación del 80 como... como del 80 me harían un favorazo si la completan ya encontré estas palabras si alguien encuentra alguna avíseme la sopa de letras es... eh... que hijos de puta mira es.educaplay ay que culiados y se encontró paz buenos aires que son dos que hijo de puta iglesia inglaterra uns... no... que dice acá? ah institución me falta una ahí arriba ferrocarril justicia ah no era constitución no... que pelotudo ustedes ven alguna otra por acá? mmm... pero cuantas... cuantas... cuantas tengo que encontrar? hay... hay un limite... hay una temática acá? acá está la tengo pie jaja no se si sirve no se si aporta pero te encontré un pie ok y acá tenemos otra... otra tarea que al parecer son las propiedades de la división hola les habla Pasti del futuro que está editando este video en este momento y me acabo de dar cuenta que lo que estoy viendo no son divisiones sino que son raíces jaja bueno ya está chicos es lo mismo sigamos 8 dividido 1 es igual a 1 claro 8 dividido una vez es un solo 8 está bien pero también tenemos 2 dividido 2 divi... que? jaja me doy vergüenza a mi mismo jajaja ah se hace tipo... se multiplican los de arriba que dividen y quedaría 4 jajaja también se aplica en la divisiones que cosa? ah mirá claro hay que hijos de puta como voy a la escuela división de 4 por 20 pero por qué? por qué yo querría... a ver en qué aspecto de mi vida voy a necesitar dividir 4 por 25 ah mirá y se puede resolver de dos maneras puede... puede... puede multiplicarlo de adentro o separarlo o por separado también ah esto es una pija y a continuación van a gozar van a disfrutar de un Pasti resolviendo divisiones que no son divisiones porque son raíces pedazo de boludo y después acá hay ejercicios para resolver 125 dividido 3 es... treinta y cuarenta y cuarenta y cuarenta y treinta y treinta y cinco treinta y dos dividido cinco pero me da con coma cuarenta y nueve dividido dos veinti... cuatro... coma cinco no entiendo un sorete me dicen acá bueno aquí estoy para ayudarte tranquila ay dios mi... mis peores pesadillas se hacen realidad en este momento dados los polinomios ¿qué es un polinomio? expresión algebraica que constituye la suma o la resta ordenada de un número linito de términos o no... o... o... ¿qué? monomios ay dios entonces p... p por x es igual a... 4x al cuadrado menos 1 ay la o concha para todo esto yo tengo que resolver esto en... ah entonces ya se... ah! he hecho la pelotudez ya entendí, ya entendí lo entendí dado esto tengo esto por ejemplo p de x más q de... no se vayan del vídeo por favor chicos esto es interesante p de x más q de x sería esto más esto tengo que despejar x que va a despejar tu hermana pero bueno te armé la ecuación armá la voz después un consejo despejá x ese es mi consejo hola sí ayúdenme ok vamos tibia biología tercero turno mañana y turno tarde no leo una chota porque tu profe la mandó en calidad dos píxeles pero acá dice completar con las palabras... las palabras faltantes y cómo sé cuáles son ah! acá están las palabras faltantes ah ok tipo de célula acá... qué? ah no 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 pará no no me culió acá dice buscar en la sopa de letras estas palabras acá y acá qué carajo pongo no sé cuáles son las palabras faltantes material genético disperso en el citoplasma en un verdadero núcleo señora profesora esto es muy difícil trigonometría me quiero cortar el... desde un punto A en la orilla de un río se ve un árbol justo enfrente o sea... pfff... me gusta intentar aplicar los problemas de estudio en la vida cotidiana vamos a plantarnos en situación desde un punto A en la orilla del río estoy parado en el río ahí en las piedritas se ve un árbol enfrente o sea cruzando el río si caminamos 100 metros río abajo o sea yo estoy de acá el árbol acá entonces me voy para allá llegamos a un punto B desde el que se ve el pino formando un ángulo de 30 grados con nuestra orilla cómo sabés eso cómo sé que justamente... bueno no importa calcular la anchura del río qué? ¡Ah! Esto es... ¡es Pitágoras! El cuadrado de la hipotenusa es igual pero... no, no sé porque me faltan datos no entiendo nada Importante ok Agenden esta información importante Terminar antes de cuarentena El ensayo de psicología No sé si habrás tildado o no El ensayo ¿Por qué los jóvenes no quieren estudiar? JA, 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 JA o sea... a ver A los jóvenes les dan de tarea que estudien ¿Por qué los jóvenes no quieren estudiar? es como que yo tenga que leer un libro que se llame ¿Por qué no quiero lavar los platos? ¿Y por qué no quiero? no hay más trascendencia ¿Por qué no quieren estudiar? Orgullo y prejuicio Ok Orgullo y prejuicio Resumen Un peligroso flirteo Comienza entre una joven y bella mujer Y el apuesto amigo de un adinerado soltero Por ahí una cosa media rara Y... ¡Ah, amigo! Ten en la película, papá Orgullo y prejuicio de 2005 Cine romántico drama Con la que se parece a Natalie Portman ¿Quién es Natalie Portman? ¿Cómo se llama? Esta, que... Keira Knightley Que acá también se llama Elizabeth Como en Piratas del Caribe Bueno, para hacer todas estas cosas Tenés tiempo hasta el 13 de abril Te quedan dos semanas para terminar la tarea Y si me estás en cuarentina Así que, a meterle No sean malos y ayuden a una boluda Bueno, en... Amiga, con todo el amor del mundo que te tengo Aunque no te conozca ¿Vos pretendés que yo me ponga a leer esto? ¿Aca? Acá ya no puedo ayudarte Eran... Son problemas cortos Que se puedan dialogar en dos, tres palabras O que en un tweet ya entre la respuesta Acá ya no puedo Educación... Eh, no me jodas que te mandan Tarea de Educación Física Estorario de preguntas ¿Cuál es tu nombre y qué deporte te gusta? Y practica ¿Cómo crees que alguien te responda a esto, hermana? Abajo ya empieza el trabajo práctico Introducción a la Educación Física ¿Qué? Pero... A ver... Antes que me agarre... Un ataque Lamentablemente uno no tenía la facilidad De... De información De acceso a la información Que hay el día de hoy Si yo quería averiguar algo de esto Era leer un libro O ir al ciber Pero la verdad En la milanesa Nadie iba al ciber a hacer la tarea Iba solamente a jugar al Counter Strike A ver... A jugar Ahora Y más estando de tu casa Amigo, la tarea Se hace sola ¿Qué es la Educación Física? Conjunto de disciplinas Especialmente escolares Que tienen como fin El desarrollo de educar Mediante la práctica Ya está Ya... Googlea todo, amigo ¿Qué más tenemos por acá? Unidad 1 Geometría y magnitudes ¿Qué son magnitudes? ¿Qué es este dibujo? Centro de giro Vector de traslación Eje de simetría ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? ¿Descubrir algo? ¿Cuáles son las tres funciones de los alimentos? Llenar la panza Producir la cacona Y preguntarle a mamá ¿Qué vamos a comer? ¿Cuáles son los problemas de una mala alimentación? La comida es un asco Suelen ser verduras La tercera es que en ningún plan de buena alimentación Incluye hamburguesas, papas fritas, lomitos No, está mal ¿Qué es la regla 80-20? 80% gaseosa, 20% agua ¿Cuántos litros de agua se recomiendan al día? ¿Y esto puede cambiar si se hace actividad física? Creo que son Tomar agua cuando tenga sed ¿Qué es la regla de las 3 R? Explicar Piensa, Pasti, piensa Rica comida Reírse con Pasti RTX 2080 Las 3 R's Hallar Tienes que existir la solución para las siguientes ecuaciones No sé si tienes solución Averigualo vos No es mi problema Graficar las siguientes funciones Marcar en el gráfico Que poronga Escribir el intervalo real correspondiente en cada caso Lenguaje simbólico X Ah, pará Creo que lo sé X es No sé qué significa este Pero bueno R es ¡Ay, no lo sé! ¡No sé! Ejercicio de unidades de medida Convertir las unidades de medida según lo pedido Esto es ya más de primaria, ¿no? Aunque no quita que lo sepa resolverlo No sé 9 DM son decímetros o decámetros No recuerdo Pero acá si no sé Mirá 940 centímetros son 9.4 metros, ¿no? Está bien 5000 DM ¿Cuántos hectámetros? ¡Qué vergüenza! No hay uno que sí pueda hacer que sea de metro acá 820 centímetros 8.2 metros De nada Hallar el lado faltante en los siguientes triángulos rectángulos Es Pitágoras, ahora sí Este es el verdadero Pitágoras Según Pitágoras Yo recuerdo En todo triángulo rectángulo El cuadrado de la hipotenusa Que es esta Es igual a la suma del cuadrado de los catetos Entonces 4 al cuadrado 4 por 4 16 16 más 3 por 3 9 16 más 9 25 Entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado 25 5 por 5 ¡5! ¡Esto vale 5! ¡Sí! Si no me quieren le pregunto a su profe Profe ¿Esto es 5? Si ¿Esto vale 5? Bueno Me duele la cabeza He pensado mucho Creo que les he ayudado bastante Espero que ahora se pongan al día con sus tareas Si bien tenemos una chica que tiene hasta el 13 de abril para hacer la tarea Métanle Terminen Hagan las cosas a tiempo Ustedes me prometen que van a hacer la tarea al pie de la letra Yo Prometo Van al corazón Que mañana También van a tener nuevo video Si les ha gustado esta nueva sección de haciendo su tarea O mejor dicho Intentando hacerles la tarea Dejen un buen like a este video Y síganme en mis redes sociales Instagram Y también en Twitter O sea que todas estas imágenes me las dejaron en mi cuenta de Twitter Si es la primera vez que subo mi video Por favor no dudes en suscribirte Y activar la campanita Para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video Nosotros chicos nos vamos a reencontrar Posiblemente mañana Si es que hacen su tarea Así que hasta entonces Recuerden portarse bien Hagan la tarea Coman vegetales Y... ¿Dónde? Ah, que está Cachín ¿Qué dices tú oráculo? ¿Estos niños aprobarán sus materias? No Vivirán en el fracaso ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!